Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Hoy hablamos de las baterías Blade. ¿Por qué? Porque tenemos una novedad muy importante de actualización de las baterías. Llega en la versión Blade 2.0 o versión V2 después de tener durante más de cuatro años las baterías Blade con la plataforma 3.0 de BWD. Los propios ejecutivos de BID han confirmado finalmente los detalles sobre las nuevas baterías. Blade versión 3. Y en ellas hay un detalle crucial y muy intrigante sobre esta batería que no conocíamos antes. Algo que pensé, wow, la verdad, esto me parece de lo más novedoso y más importante de las baterías Blade. Bienvenidos amigos, mi nombre es Alejandro Pérez. Gracias por estar aquí. Como siempre, deja tu comentario en la caja de comentarios y así podemos debatir juntos sobre esta noticia. Amigos, la batería Blade 2.0 está aquí. No se llama la 2.0 porque en la plataforma actual de BWD es la plataforma 3.0, pero bueno, la versión 2 de las baterías Blade. Este será uno de los muchos vídeos que ya os he hecho durante los últimos años sobre estas baterías. De hecho, cuando se lanzaron oficialmente estas baterías en el año 2020, fui de las primeras personas en hablar de ellas. BWD o BYD todavía no estaba en España, no estaba en Europa y prácticamente nadie conocía esta marca. Muy posiblemente muchos de los que ahora conocéis la marca, por entonces no conocíais ninguna de las marcas de los vehículos chinos, eléctricos o no eléctricos. Pero desde hace más de cuatro años os llevo hablando de las bondades de las baterías de BWD. Tecnología que BWD compró a una marca norteamericana para adaptarla y desarrollar sus propias baterías. Lo cierto es que esta batería que fue lanzada en el año 2020 hasta 2025 no va a recibir su primera actualización masiva y eso significa que estas baterías están un poquito más rezagadas. De hecho, la batería Blade de próxima generación de BWD llegará supuestamente y según comentan sus ejecutivos en el segundo trimestre del año 2025. Ahora bien, la próxima batería Blade de BYD, ¿cuál es una gran ventaja? Una de mejoras más importantes que va a ofrecer esta batería va a ser la autonomía, ya que va a tener mayor densidad energética. Por lo tanto, vehículos que ahora puedan tener una tecnología de baterías Blade podrían irse a un 30, un 40 o un 50% más de autonomía con el mismo formato de coche y la nueva generación de baterías Blade. Pero curiosamente también tendrá un ciclo de vida mucho más largo. En otras palabras, se podrán realizar más cargas de las baterías, por lo que habrá menos degradación de la misma. Esto es muy, muy, muy importante y me hace pensar la verdad que, ¡guau! ¿Qué es el objetivo o cuál es el objetivo de BWD con estas baterías? Porque el propio ejecutivo que ha hablado de ellas nos ha dejado una pista muy importante. Personalmente, por un momento pensé que BID iba a utilizar estas baterías o esta nueva familia de baterías solo para modelos como el BID Sharp, pickups o vehículos industriales. Pero lo va a emplear en todos los modelos 100% eléctricos que ahora mismo tiene. Desde híbridos enchufables, que se actualizarán en próximos años, a modelos 100% eléctricos con estas baterías ya existentes en el mercado español como el SIL, el SIU, el ATO3, el Dolphin, etcétera, etcétera. Porque estas baterías son compatibles con la tecnología actual y siguen siendo de la misma química, litio-ferrofosfato. Y estas baterías que llegarán en el año 2025, según trimestre, esperan una mejora tremenda en su densidad energética. Porque según las últimas informaciones que han revelado los ejecutivos de la compañía, las nuevas baterías Blade 2.0 o versión 2, que es difícil denominarlas porque no han puesto nombre todavía, van a tener muchísima más densidad energética. ¿Cuánto? Estamos hablando de que podrían tener aproximadamente con baterías LFP, que ahora estamos en 160-170 kWh por kg con las baterías que tenemos ahora mismo, una mejora de aproximadamente el 24%. La batería Blade de la plataforma 3.0 que tenemos hoy en día tiene una densidad energética por celda de 190 kWh por kg. Eso a nivel de paquete y de celda no es una cifra súper llamativa. Tenemos muchos fabricantes más con baterías más prominentes o muy mejoradas, incluso en litio ferrofosfato, como las del grupo Gilly o Zicker, que utiliza la Short Blade, que sin duda tienen mayor densidad energética y que empiezan a tontear ya con el introducir el manganeso dentro de la química de las baterías LFP. Sin embargo, es bastante más baja que la densidad de las Golden Brick. ¿Por qué? Porque las Golden Brick de Zicker tienen una densidad energética de 250 vatios por kg, mucho más allá de las actuales baterías Blade. Pero esta es además una batería nueva que según BYD para el segundo trimestre del año 2025 va a meter más densidad. Estamos hablando de prácticamente tener una densidad energética rondando los 350 vatios hora por kg. ¿Y quién dijo esto? Pues lo dijo el director general de la división de ventas de automóviles de Europa y Asia Central en una entrevista que se concedió a la televisión pública CGTN en los últimos días a raíz de la conferencia COP29 que se celebró en Baku. En ella comentó que las nuevas baterías Blade llegarán a dos modelos diferentes de vehículos eléctricos dentro de la gama Premium. De hecho, posiblemente el U8 podría ser uno de los primeros coches que utilizaste la tecnología de baterías para su versión 100% eléctrica y que para dos o tres meses después llegaría al resto de modelos que BYD fabrica. ¿Pero cuándo estará para modelos como el Dolphin, la Pickup Shark que se vende en América Central y cuándo llegará a todos la versión 2 de las baterías Blade? Bueno, pues se sospecha que para que llegue a todos los modelos desde su lanzamiento del segundo trimestre del año 2025 tardaríamos entre 12 y 18 meses para que se actualizase en todos los modelos actuales. Así que durante los próximos 12 meses vamos a ver modelos Premium que la van a montar y modelos de gamas medias y altas de los BYD actuales que también podrían montarlo. Esto que podría suponer que algunos modelos especialmente sensibles en precio como por ejemplo el Dolphin Mini o el Dolphin puedan mantener la tecnología anterior, primero porque no necesitan tanta densidad energética ni tantas prestaciones de las cuales hablaremos ahora, sino que están más sensibilizados con el tema del precio. Según publicó un medio chino CFN Post, después de la primera vida útil de la batería y esto es algo muy importante que resaltó en la entrevista el jefe de ventas para Europa y parte de Asia, de BYD dijo que estas baterías tienen un objetivo muy diferente a ser solo unas baterías que se monten en coches y que están pensando en su vida secundaria. BYD está diciendo claramente que su batería fácilmente tendrá la vida muy superior a la del coche. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ciclos de carga, ya sabéis, descarga y carga completo. Si la batería tiene 80 kilovatios, que le metas 80 kilovatios y que gastes 80 kilovatios, eso sería un ciclo de carga que, si el coche tiene aproximadamente 700 kilómetros de autonomía, te daría para más de 36 millones de kilómetros. Dime cuántos coches van a poder aguantar, por muy bien construidos y mantenidos que estén, esa capacidad. Por lo tanto, BYD tiene claro que estas nuevas baterías Blade LFP versión V2 vayan a superar la vida útil de los vehículos y vayan a utilizarse también como baterías de respaldo en segunda vida para fotovoltaica, para almacenamiento del hogar y para muchísimas otras cosas. Y esa es para mí una de las grandes novedades. Pero no solo esa, también han hablado de algo muy importante, velocidad de carga. Estamos hablando que estas nuevas baterías Blade podrían llegar, y aquí vamos a hablar de dos plazos, a cargar hasta 500, hasta una cifra de entre 500 y 600 kilovatios reales. Pero ¿cuándo? Pues no va a ser la primera versión. La primera versión que va a tener una capacidad de carga de 5C llegará a unas potencias entre 300 y 350 kilovatios. Pero, mientras tanto, BYD ya ha dicho que esas mismas baterías en un futuro podrían desbloquearse y poder conseguir esas velocidades de 500 a 600 kilovatios de potencia. Lo cual, si ya la primera actualización es algo muy importante, la segunda es algo completamente disruptor y demostraría la capacidad de BYD para tener unas baterías que se igualen las de la competencia. Porque estas, que se presentaron en el año 2020, y que sí, son de las más fiables que en el mercado, tiene un ratio de supervivencia y de no fallo del 99.999%, o sea, es una auténtica barbaridad. Solo tienes posibilidades de tener un fallo con una batería Blade actual de un 0.0001%, sin duda demuestra que las baterías están funcionando muy bien. De hecho, llevamos hablando de las baterías actuales de BYD sin ningún tipo de problema. Tesla ha empezado a utilizarlas en los últimos años también para sus vehículos eléctricos. Y esa fue la primera colaboración de BYD con estos fabricantes terciarios. Lo cual demuestra que BYD está lista para seguir evolucionando en su innovación de las baterías. Y además, de lo que hemos hablado de la velocidad de carga, esta batería busca ser super longeva. Lo dicho, estamos hablando de tener más de 36 millones de kilómetros recorridos. Pero no significa que a los 36 millones de kilómetros muera, que esto me lo preguntaréis más a menudo. ¿Qué significa la vida útil? Significa que a partir de ese momento podrá tener una degradación que ya sea significativa, por encima del 20%. Pero esas baterías, igualmente, las vais a poder utilizar para muchas otras cosas. Como os decía, fotovoltaica para reparaciones de otros vehículos, quitar solo las celdas que se hayan visto dañadas, etcétera, etcétera. Y lo cual demuestra que las nuevas baterías V2 o segunda generación de BYD Blade van a ser muy revolucionarias para las capacidades de este fabricante. Pero además, incrementa también la densidad energética para vehículos y virus enchufables. Por lo tanto, vehículos como algunos que he probado recientemente, BYD si el Udemy también van a poder tener este tipo de baterías. Lo cual, si incrementan un 25 o 30% su densidad energética, nos iríamos a autonomías cercanas en 100% eléctrico a los 180 o 200 kilómetros. Y eso, amigos, demuestra altas capacidades. Yo antes decía que Tesla lo estaba utilizando, pero es que Toyota también. Toyota ahora mismo está utilizando la tecnología y el patín para modelos como el BZ3 que se fabrican en China y los hacen BYD junto con Toyota y GAC, que es un partner y también FW de Toyota en China, ofreciendo esta tecnología. Como os comentaba también, el pasado 13 de junio, el medio local 36KR citó a una fuente cercana a BYD diciendo que la segunda generación de la batería de la compañía se lanzaría en la segunda mitad de 2024 y podría llegar a tener una capacidad de carga de hasta 550 kilovatios. Por lo que decía, entre 500 y 600. Aunque inicialmente no tendrán tanta potencia, que irá entre 300 y 350, se prevé que en meses posteriores por una actualización de software puedan llegar a actualizarlo. De hecho, ya se comentó hace tiempo que el Yang One U7 sería uno de los primeros modelos en tener esta nueva batería. Ya sabéis, un modelo y gama premium de BYD que todavía no hemos visto comercializándose en Europa y que tendría una capacidad de carga de 5C y de descarga de 14C. ¿Qué significa? Que podría descargar muy, muy rápido la potencia de la batería para entregar la potencia máxima que los motores eléctricos puedan necesitar. Sin duda, la revolución de BYD con estas nuevas baterías es impresionante y creo que esperarse durante cuatro años para hacer este salto puede parecer completamente alocado. Demasiados años para una migración, para una evolución, cuando el resto de competidores han estado trabajando mucho más rápido en sacar nuevas baterías, pero ser el segundo mayor fabricante de baterías del mundo, ya que el primero es CATL, y utilizar el 92% de esa producción para tus propios coches demuestran que no se han quedado obsoletas, que siguen siendo muy viables las baterías actuales, pero que la generación que viene a futuro es todavía más viable. Así que la clave, alta durabilidad, alta seguridad y capacidad de carga muy superior. Sí, luego nos va a incrementar un 24 a un 30%, en el mejor de los casos hasta un 50% la autonomía de los vehículos. Pero mejorando seguridad y uno de los talones de Aquiles de las baterías actuales de BYD Blade es la velocidad de carga. Si partimos ya de más de 350 kilovatios, sin duda va a ser una novedad muy importante. Así que amigos, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre, Alejandro Pérez. Lo dicho, te espero en los comentarios. Chao, chao.